hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el que les voy a estar hablando sobre esta plataforma web y bueno y servicio de autobuses en europa llamada flixboss bueno flixboss creo que es muy conocida para cualquier persona que vive en europa pues alguna vez ha escuchado o ha viajado o ha visto estos buses de flixboss en las carreteras bueno pues flixboss es una empresa de origen alemán básicamente pues que presta los servicios de autobús en europa y servicios interurbanos obviamente entre diferentes ciudades y principalmente países en europa y como les decía también pues ahora también está trabajando en eeuu y de hecho pues este vídeo es más enfocado para el mercado estadounidense porque yo les voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo que si ustedes se registran ustedes van a obtener un descuento en los primeros tres reservaciones o primeras tres compras de tickets lo pueden comprar con un descuento que les puede llegar a costar hasta cinco euros el pasaje y en el caso eeuu pues les puede costar hasta cinco dólares diez dólares pasajes muy baratos en sus primeras tres reservaciones pues va a tener el 25 por ciento de descuento en cada cada pasaje que compren ustedes si se registran con el enlace que está en la descripción del vídeo principalmente para clientes de eeuu y también para clientes de aplica para clientes de europa pero con un porcentaje de descuento menor flixboss como les decía pues opera en más de 21 países en la unión europea pues en mi caso yo lo he usado para viajar de un país a otro mucha gente o mochilero le gusta dejar en flixboss porque conecta a los principales países de europa a través de sus capitales y con un precio muy accesible hay varias hay varios buses varias compañías de buses a nivel de toda europa que viajan por varios países pero sin duda alguna la más económica la imagen económica es flixboss como dice aquí por haber se puede encontrar boletos o tickets de autobús hasta por cinco euros y pues en el caso de registrarse con el enlace que está en la descripción pues si en eeuu van a tener un 25 por ciento de descuento en sus primeras tres reservas y si en la unión europea creo que es un 15 o 10 por ciento de descuento y bueno esta empresa flixboss pues en realidad pues en flixboss no posee ningún autobús no emplea conductores sus servicios se ejecutan en con en cooperación con empresas regionales de autobuses los socios locales son los responsables del funcionamiento diario de las rutas mientras que flixboss es el responsable de los permisos la planificación de la red el marketing los precios la gestión de calidad y el servicio del cliente y pueden ir retiene obviamente el 25 30 por ciento del precio del boleto remitiendo el resto a sus socios operativos entonces de esa manera opera flixboss como les digo está por eso en muchos países y opera también rutas locales en españa operan rutas interurbanas dentro de españa de una ciudad a otra pero bueno yo lo usado más para transportarme de un país a otro por ejemplo del reino unido a holanda del reino unido a paris francia a lipos a portugal a madrid españa y bueno conectan muchas rutas entre diferentes ciudades de europa y bueno como les digo es el modelo de negocio pues opera la marca flipbox viene siendo como una franquicia de autobuses y obviamente opera con socios locales por ejemplo vamos a colocar por ejemplo ahorita ustedes no lo buscan la ruta por ejemplo de lisboa a madrid por ejemplo y ustedes seleccionan la fecha por ejemplo le vamos a colocar el sábado un adulto y cero bicicletas porque como les digo hay muchos mochileros o ciclistas que viajan en estos autobuses hay algunas restricciones debido a que en estos momentos está pues la pandemia del kobe 19 entonces me dice que la próxima reserva disponible para el domingo 5 de julio entonces le digo que está bien y me aparecen precios de 34 euros o 44 euros ustedes estos precios en sus primeras tres reservas van a obtener un descuento del 10 o 15 por ciento y al reservar el asiento y hacer el check out ustedes van a obtener el descuento así es en eeuu con ese enlace la descripción flipbox se les va a ofrecer el 25 por ciento de descuento por les digo que está más enfocado para clientes de eeuu este este enlace y estos descuentos entonces pues básicamente eso es flipbox obviamente pues lo que tiene el valor agregado de fixbox es eso lo que es lo económico y que es algo que bueno que que a todos nos gusta ahorrar algo de dinero cuando vamos a viajar y principalmente en europa es muy bueno para viajar en varios países por ejemplo aquí está por ejemplo vamos a poner por ejemplo viajar desde kiev este es en ucrania por eso está en ucrania no yo le voy a dejar los enlaces de diferentes países en la descripción para eeuu para europa en general para españa este que tiene punto ua es para ucrania y usted después obviamente le va a salir en el idioma que esté la plataforma vista está en ucraniano pero nosotros lo podemos cambiar a otro otro idioma obviamente aquí está en diferentes idioma vamos a poner el español que es el idioma favorito de nosotros o el idioma nativo de nosotros ahí está por ejemplo de para viajar de kiev a berlín cuesta 70 euros directo entonces bueno eso está está súper cómodo la verdad en eeuu no no reconozco bien por las rutas que viaja pero me parece miami vamos a ver de qué ruta de miami por ejemplo me imagino que debe viajar a houston a la flor lo de rey por lo de rey muy cerca a orlando florida le vamos a poner que vamos a viajar el 12 de julio y para que ustedes miren también las reservas en cuanto a los viajes en eeuu por ejemplo aquí está saliendo del downtown de miami y a las 5 y 10 de la tarde directo hasta la international drive orlando y cuesta 8.50 euros aproximadamente 10 dólares súper barato es súper más cómodo que que otros otros servicios de autobuses en eeuu sin duda alguna vamos a ver si tiene por ejemplo servicios en texas ahí está sin correcto en texas vamos a poner de houston texas por ejemplo a a dallas a forward vamos a poner y ahí está el precio 12 euros vienen siendo 14 dólares está taco está súper cómodo súper accesible bueno flicks box ahí hablando también siempre de flicks box pues enfatizan la sostenibilidad de sus autobuses y como les digo su principal característica y por lo que la gente lo reconoce por sus precios que son más bajos obviamente tienen wifi gratis a bordo del autobús y los clientes pueden optar por compensar su huella de carbono al comprar un boleto en línea en línea la compensación cuesta entre el 1 y el 3 por ciento del precio del boleto y se destina a proyectos climáticos certificados internacionalmente eso es muy positivo muy bueno porque es una empresa comprometida con el medio ambiente si nosotros compramos que es lo que yo les estoy enseñando o mostrando el día de hoy a través de esta plataforma web a través del enlace que está en la descripción del vídeo ustedes van a comprar en flicks box y aparte del descuento que se les va a dar para comprar en eeuu del 25 por ciento en sus primeras tres compras y en la unión europea del 15 por ciento sus primeras tres compras si ustedes compran en línea van a tener entre el 1 y el 3 por ciento que se va a destinar a proyectos ecológicos y del medio ambiente por flicks box eso es algo muy positivo y que lo hace una empresa social socialmente responsable con el medio ambiente flicks box tiene rutas servidas por autobuses eléctricos fabricados por una empresa llamada de vid auto o bay y de auto y youtube en francia y alemania y bueno como les dije flip box es una empresa no muy bien no muy vieja se puede decir fue fundada en el 2011 en munich alemania y bueno surgió como una empresa como todas estas startups y empresas tecnológicas que han surgido como por ejemplo airbnb y uber que no tienen ellos uber no tienen ni un solo carro ni un solo conductor sino que es una plataforma en la que donde dueños de carros y conductores se registran para ofrecer un servicio igual que en airbnb que es como un intermediario igual flicks box flicks box lo que ofrece es su nombre su marca que está posicionada y el servicio quien lo hace los dueños los buses son sus socios en cada país y en cada región bueno en enero pues de 2015 la compañía se funciona se fusiona también con mainframe bus que era otra empresa y esto también le dio un potencial más a lo que la empresa flicks box entonces bueno eso básicamente es lo que les quería mostrar pues espero que el vídeo les sirva si ustedes planean viajar por eeuu en autobús pues les recomiendo mucho flicks box les va a salir muy barato y ustedes pueden conocer todo eeuu a través de flicks box es muy recomendado para mochileros para viajeros para travelers bueno para gente que se dedica a turismo y andar conociendo porque aquí en europa lo hacen mucho flicks box es muy utilizado por mochileros por viajeros que andan o por nómadas que caminan viajando por toda europa y mucha gente ha conocido flicks box opera en 22 21 22 países aquí en la unión europea y en muchos países cubre casi todo el país las rutas internas por ejemplo en españa cubre casi las rutas de todas las ciudades de españa igual en portugal igual en reino unido entonces bueno entonces eso es lo que les quería decir espero que el vídeo les sirva en la descripción del vídeo pues les van a quedar un par de enlaces de flicks box para eeuu flicks box para la unión europea si ustedes registran van a tener descuento para los eeuu del 25% para la unión europea del 15% en sus primeras tres reservas y aparte también si ustedes compran por la plataforma online se va a destinar un 1 3% de la compra a proyectos ecológicos y del medio ambiente entonces espero que el vídeo les haya servido por favor darle me gusta si creen que alguien más les puede servir compartirlo compartirlo con sus amigos en foros en redes sociales suscribirse a mi canal si no se han suscrito activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y bueno nos vemos en la próxima